En tanto, los presidentes de los organismos Ejecutivo y Legislativo hicieron un llamado a la Unidad Nacional durante la ceremonia de juramentación e inicio del primer periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Con la venia del creador y del soberano pueblo de Guatemala aquí representado y con la mano en el corazón, quiero referirme a la trascendental responsabilidad que tenemos como integrantes de este alto organismo del Estado para enfrentar los embates de las amenazas que acechan a nuestro país. Pero la amenaza más grande para la humanidad y los pueblos es el propio hombre. El Papa Francisco nos decía que hoy más que nunca se necesita de artesanos de paz. Por esto estoy seguro y hago votos para que se siga evidenciando que por encima de las diferencias políticas en este Congreso de la República es posible contar con 160 artesanos de la paz. Estoy convencido que juntos seguiremos luchando contra el contagio de ese virus que tanto daño nos ha hecho como país, que tanto daño nos ha hecho como hermanos, que nos ha dividido y nos ha confrontado. Me refiero a ese virus nefasto de la intolerancia y del odio. Ante esta situación están nuestras manos el producir y llevar a todos los rincones de nuestra Guatemala la vacuna de la fe, la vacuna de la esperanza, la vacuna de la paz, la vacuna del amor al prójimo. El jefe del Ejecutivo, el presidente Alejandro Llamatey, también llamó a la unidad nacional. Este es el momento de la construcción de puentes que nos hagan ver la posibilidad de dejar atrás décadas de abandono en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, o superar las causas estructurales que han dado origen a la miseria, a la marginación y sobre todo a la inequidad. Es el momento de unirnos por algo. Es el momento de unirnos por la paz. Es el momento de comprometernos con la paz y de apostar por ella. Es el momento de hacer lo que sea necesario con el fin de que construyamos la paz. Esa paz firme y dudadera, pero no producto de un acuerdo, sino producto de una actitud que como guatemaltecos tenemos que tener. Es el momento de colocar a la paz delante de todos.